Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y escuchando la música de Zoe Labios Rotos en esta versión en vivo que hicieron para este programa especial, MTV Desconectado, y es que precisamente esta banda liderada por Leon Larregui participó el pasado sábado en este festival Bésame Mucho que se celebró en California y en Estados Unidos donde se dieron cita otros importantes músicos como Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, Caifanes, Café Tacuba, Juanes, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio por mencionar solo algunos. Y es un festival muy variado. Y justamente ahí Zoe, quien se robó los titulares, debido a que durante su presentación padecieron varias fallas técnicas, lo que provocó que Leon Larregui, su vocalista, perdiera la calma por completo y explotara contra los organizadores de este evento. Y así, sin filtros, como es él, como es él, pues expresó lo siguiente ante los asistentes ahí en el momento de su participación. E insisto, después de estas constantes fallas técnicas, fallas en su audio. Esto fue lo que dijo Leon Larregui. ¿Cómo quieren poner a tanta gente a tocar con tan poco tiempo de preparación? Es lo que se llama, vamos a hacer dinero rápido. Totalmente mal organizado. Este festival es una mierda. Bueno, ya es lo que dijo, lo que dijo Leon Larregui. Estaba molesto, estaba enojado. Y pues bueno, se fue contra los organizadores. Pues vaya usted a saber qué realmente haya pasado detrás de Bambalinas antes de que saliera Zoe a esta presentación. Una banda que no necesito explicarle, pues el prestigio que tiene, lo profesionales que son. Y pues lógicamente cuando estas cosas suceden, además en un festival donde se presentan muchos más artistas, pues lógicamente la presión para las bandas al momento que el sonido falla, pues es tremendo, porque sin él, pues nada más no pueden presentarse como es debido. Y pues bueno, eso desencadenó en que Leon Larregui hiciera estos comentarios que él consideró honestos, sinceros y que encontró como justificación para estas fallas técnicas. En fin, y como era de esperarse, pues estas declaraciones dividieron opiniones tanto entre las personas que estaban en este festival como en redes sociales, donde algunos usuarios por un lado aplaudieron que Leon evidenciara esta mala organización, mala logística del evento. Pero también hubo quienes aseguraron que pues Leon había perdido el control sin ningún tipo de razón y sin justificación alguna. Pero las cosas no pararon ahí, pues como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Leon utilizó más tarde su perfil de Twitter para lanzarse en contra de Leon Messi, lo que reavivó la reciente polémica de Samuel Canelo Álvarez, aunque aquí pues con sus guardadas diferencias, ¿no? Dijo, no eres Maradona, Messi, relájate, que sentenció León en un primer tuit al que le siguieron muchos otros mientras Argentina se enfrentaba a Australia en los octavos de final del Mundial. La FIFA es un cartel de corrupción, dijo León Larregui. Australia no es como equipo de verdad, pero tal cual. Igual nos hacen el favor de retirarlos desde ya. Y me disculpo de antemano, pero mi orgullo nacional no descansará hasta ver a estos pelados de regreso a su casa, finalizó León Larregui en una serie de publicaciones, no sin antes denunciar que en Qatar la esclavitud nunca se abolió, solo cambió de nombre. Andaba buscando no quién se la hizo, sino quién se la pagara León Larregui y aquí le salió pues también la afición al fútbol y pues hizo estos comentarios en contra de este jugador Messi y la selección argentina. Pero pues bueno, aquí a mi parecer es solo un comentario de un aficionado al fútbol que siente frustración por todo lo que ha sucedido con nuestra selección y por todo lo que sucede y se ha evidenciado en cualquier cantidad de ocasiones dentro del negocio del fútbol. Eso no es ningún secreto y creo que pues esto no se compara en lo más mínimo con lo que sucedió con el Canelo Álvarez. Aquí yo lo único que veo es un fanático del fútbol manifestando su frustración, su pasión dentro del mundial y ya se acabó. Y lo otro, pues bueno, pues qué se le puede decir también a un músico como León Larregui, que sabe su negocio, conoce su negocio y en este festival también. Su enojo fue, o sus comentarios fueron fruto de su frustración de no poder dar el espectáculo que él junto con Zoe pues están acostumbrados a dar y pues expresó lo que piensa, lo que siente, él no se anda con medias tintas, él dice lo que piensa, lo que siente. Así es, así son en general los artistas de hueso colorado como lo es León Larregui. Así es que, pues bueno, ahí está esta situación que pasó con Zoe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.